¡Suscríbete al canal! El de ellos fue un golazo, pero no tuvieron muchísimas más oportunidades en cuanto a juego. Y nosotros hicimos tres goles, tuvimos un par de oportunidades más, volvimos a marcar, que nos estaba costando. Creo que en ese aspecto, cuando la parte defensiva y ofensiva andan pareja y el equipo tiene un buen volumen ofensivo, creo que va dentro de lo que es nuestro juego. Así que creo que fue un partido muy completo. En un momento que yo dije siempre, hay que tener la tranquilidad, eran dos partidos, 2-1 perdiendo con Atlético Madrid de visita en el último minuto. Y un partido falso que hicimos en casa producto más de las expulsiones que del juego. Así que sabíamos que íbamos a retomar la senda y creo que el equipo está muy maduro y con mucha personalidad en ese aspecto. Hola, Míster. José Manuel Jiménez de Onda Cero. Hablaba usted de esa tranquilidad que tenía que tener el equipo y eso que el español ha comenzado hoy atacando, que ha provocado dos tarjetas muy rápido. ¿Le da valor sobre todo a eso, a tener esa tranquilidad que pedía y también, lógicamente, a recuperar el gol? Que en los últimos partidos el Betis era de los peores en ese aspecto. Bueno, yo dije que ya el español tenía tres jugadores arriba ofensivamente muy fuertes, muy buenos, por eso es que defensivamente anduvimos bien. La tranquilidad, la explico, la tranquilidad venía un poco exteriormente, que interiormente estábamos en un buen puesto en la tabla de clasificación, estábamos con los mismos puntos del año pasado, o sea, no había motivo para creer que porque habíamos tenido, bueno, insistir, un partido con expulsiones y que no desquició lo que fue sucediendo, tuvimos una derrota fea, pero eso no quiere decir que el equipo atuviera un mal momento, veníamos de importantes puntos antes que viniera la derrota con Atlético de Madrid en el último minuto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mr. Florencio Rodóñez, en directo para Ser Más Sevilla, Radio Sevilla Cadena Ser. Le doy mucho importancia a los rendimientos individuales, no sé si quiere destacar alguno hoy, pero la primera parte hemos visto muy bien a William Carballo, a Jose, en la acción del primer gol también Luis Enrique. ¿Quiere destacar alguno? Bueno, repito lo que digo siempre, para mí los rendimientos individuales son fundamentales para que un equipo juegue bien al fútbol. Ahora, esos rendimientos individuales deben estar insertos dentro de un funcionamiento colectivo y creo que todo el equipo hoy día hizo, tanto en defensa como en ataque, un muy buen partido. Creo que por distintos motivos, ya sea el hecho de que estábamos sin Nabil Fekir, sin Sergio, necesitábamos más creación, pusimos a William un poco más arriba y creo que lo hizo en un alto nivel, como así también a Jose o Luis Enrique, pero bueno, existir todo esto inserto dentro de un funcionamiento que les permitió también a ellos tener esa individualidad dentro del juego. Buenas, Míster, aquí Dani Chamizo de Ojo de Alcón, Argentina. Me gustaría preguntarte por qué ocurre después de cuando sale el equipo al terreno del juego tras el descanso, en el partido pasado goles en el 53 y en el 59, hoy en el 48, que hay que corregir, supongo, esa salida del equipo después del descanso. Bueno, lo que ocurre es que hay un balón disputado con jugadores muy fuertes en el juego aéreo, que lo disputa primero Borja y después un central la paramos en el pecho en la meta de chilena del ángulo. No habrían goles en el fútbol, no todos. Entonces me preguntan qué podíamos haber arreglado en ese gol, nada. Primero, porque disputamos el balón aéreo y después el balón K y la clave en el palo. Así que en ese aspecto, bueno, insistir defensivamente, creo que no tenemos quejas en lo que hemos hecho en un equipo que tiene jugadores de empregadura alta para el juego aéreo. Hola, buenas. Samuel Silva para Relevo. Estamos viendo quizás al mejor Ayose desde que ha llegado al Betis. Él mismo ha dicho en algún momento que su confianza, la confianza que le dio a usted ha sido fundamental para él. ¿Está siendo el Ayose que usted esperaba cuando en enero quería su fichaje? Sí, por supuesto que sí. Primero que yo a Ayose ya lo conocía de Inglaterra muchos años. Tiene una capacidad técnica y una capacidad de crear juegos importantes, ya sea jugando por el medio, jugando por una banda. Así que me alegro mucho por él porque estaba en un buen nivel, pero no estaba convirtiendo. Hoy día sí pudo hacer un gol y tuvo por ahí un par de ocasiones más. Así que creo que la entrega que él tiene y la importancia que tiene en este equipo la está demostrando partido tras partido, donde por supuesto que tenía que tener un periodo de aclimatación a cómo jugamos nosotros. Después de un periodo que tal, Manuel, en el que no se le ha visto aquí, Manolo Martín de Canal Sur Radio, que no se le ha visto, digamos, mucho en las reuniones titulares, ha vuelto Luis Enrique, no sé si lo ha tenido un poquito de descanso, tal, administrando un poco los esfuerzos. ¿Qué le ha parecido el partido del brasileño? Me pareció que Luis Enrique hizo un muy buen partido, creo que todavía puede dar mucho más en la medida que solucione problemas con más facilidad. Por otro lado, ya lo he dicho, es un jugador que viene con casi 14, 15 meses continuados, sin vacaciones, así que tenemos que dosificarlo. Eso mismo le había hecho bajar un poco su rendimiento. Hoy día reapareció más fresco y, como digo, muy desequilibrante. Hola, señor Pelegrini, Miguel Evangelista de Radio Nacional. Viendo los vaivenes que hay en esas posiciones, cuarta, quinta, sexta, séptima, psicológicamente, ¿cómo lleva un entrenador ese tipo de situaciones de cara al partido? Cuando va a llegar el partido, porque es importantísimo, ¿no?, poder estar siempre pendiente de lo que hacen los demás. Por supuesto que es importante, por eso era tan importante el triunfo de hoy. El no haber ganado al Cádiz nos hizo quedar en una posición de la tabla de Europa League, pero ya no dependiendo solamente de nosotros para poder aspirar más arriba. Nosotros siempre queremos llegar más arriba, independiente de que sea una realidad económica o no lo que tiene el club. Entonces, el triunfo de hoy nos permite nuevamente volver a depender de lo que hagamos nosotros y no de lo que hagan otros equipos. Tenemos que jugar ahora con Asasuna, después en la Real Sociedad aquí en casa, que Villarreal quedó un punto bajo nuestro y Villarreal está a tres puntos. Tenemos que, después de jugar con Asasuna, intentar ganar a la Real aquí en casa para seguir aspirando hasta el último partido de la competencia a llegar lo más arriba posible. Sí, míster, muy buenas, Rafael Pineda del país. En la línea del compañero, ¿le sorprenden los resultados que se están cosechando en la parte alta? Por ejemplo, la derrota del Villarreal y la derrota de la Real Sociedad. Es una primera parte y, si me permite también, ¿es mejor, supongo, para el equipo jugar conociendo que habían perdido? Porque la semana pasada se dio la circunstancia al revés. No, no creo que sea mejor o peor jugar antes o después. Lo que pasa es que en esta etapa final del campeonato todos los partidos son muy difíciles. Lo que nos tocó con Kays aquí la semana pasada, le tocó hoy día a Villarreal con el Valladolid. Entonces, por eso decía que hay partidos que uno, desgraciadamente, no resulta en las cosas por distintos motivos. Así que los partidos son exactamente la misma dificultad jugando antes o después. Lo que sí es importante, como digo, depender nada más que de nosotros. Míster, hemos visto hoy a William Carvallo en una posición más adelantada. Ya había jugado en otras ocasiones. Pero, teniendo en cuenta las ausencias, lo vamos a ver más ahí. No vamos a adelantar las alineaciones, pero es probable. Teniendo en cuenta, no sé si lo veis más cómodo en esa posición. Bueno, William puede jugar en cualquiera de las tres posiciones en el medio campo. Un poco más atrás, un volante y vuelta o un volante más ofensivo. Como digo, en este momento creíamos que, por la capacidad ofensiva, con la cantidad de jugadores que ataca también español, era importante jugar a Andrés con Neguido Rodríguez en esa posición y que dejáramos a William también más creativo, suelto, sin obligarlo a volver tanto al área nuestra. Por eso creo que hizo un muy buen partido y en la medida que lo necesitemos va a jugar donde a él más le acomoda.